Bueno, les voy a explicar un sistema por el cual vas a poder farmear mucho equipo único para los que recién están empezando. Hay mucha gente que me está preguntando en los streams que le faltan un montón de únicos para que su build pueda funcionar. Bueno, ahora les voy a explicar un sistema por el cual no sé si lo van a nerfear o no, porque la verdad que está muy, muy roto. Y de lo que estoy hablando es del vendedor de curiosidades. En las temporadas pasadas realmente no servía de mucha ayuda, al menos que vos quisieras rerolear aspectos. Por ahí necesitabas aspectos rápidos, tenías óvulos y bueno, venías al vendedor, elegías el aspecto del arma que vos necesitabas, tanto de guantes, si buscabas aspectos ofensivos, defensivos. Entonces elegías el de menor que te requería menores óvulos e ibas y los sacabas. Ahora mismo en el vendedor, si, o en el NPC de curiosidades, realmente en esta temporada han pensado en todo. ¿Por qué? Porque ahora mismo vale la pena farmear óvulos para poder usarlos en el vendedor de curiosidades. Ahora mismo tengo 1200 de óvulos, no es mucho, pero les voy a dar un top tier para que ustedes puedan farmear óvulos tranquilamente. ¿De qué manera vamos a poder farmear óvulos todo el tiempo para poder usarlos en el vendedor de NPCs? En el evento del Trotarreinos, el pit, el pit realmente farmeas muchos óvulos, siempre y cuando lo hagas una y otra vez y estés en una dificultad que realmente puedas farmear rápido. A veces estar en una dificultad muy alta, pero hacerlo lento no te sirve y no te renta. Entonces lo que tienen que hacer es farmear en un nivel que tampoco pierdas mucho, pero que te deje ir periódicamente bien. Que se yo, si sabés que tu máximo es un pit de nivel 40 y ya te estás costando un 30, es muy bajo, anda por un pit de level 35. Cosa que te sirva. Vos lo que querés farmear es óvulos. Así que, para mí, el tier es eventos de Trotarreinos, pit, eventos dentro de las mazmorras. Los eventos dentro de las mazmorras se están farmeando un montón. Y cuando digo eventos dentro de las mazmorras, estoy hablando de las Dungeons, que son de sigilo. Estamos, estos sigilos que ustedes ven acá, estas mazmorras, acá mismo, van a poder farmear un montón. Un montón. Entran y salen, entran y salen. Acuérdense que ahora mismo el pit te destraba la dificultad. No es más como antes, que vos crafteabas el sigilo de pesadilla y tenías un nivel de nivel 100, 90, 80 o 70. No, es por la dificultad del mundo, porque esto ya se ajusta a la dificultad que hayas destrabado en el pit. Eso lo quiero dejar realmente claro. ¿Se entiende? Dentro de estos sellos de pesadilla te van a farmear un montón de óvulos. Vas a poder farmear muchos óvulos. Y por último, en los eventos de mundo. Todos los eventos de mundo en el que tengas vas a farmear muchos óvulos. Por ejemplo, acá tienen el evento del Trotarreino. Eventos de Trotarreino, que ya está por comenzar. Acá se vas a farmear muchos óvulos. La verdad que farmeas mucho. Entre otras cosas, también vas a poder usar los óvulos dentro de este tipo de eventos para intercambiarlo por materiales, oro, equipo, etc. ¿Estamos? Después, tienen los eventos de legiones. En los eventos de legión van a poder farmear un montón. ¿Sí? Como este evento que está acá, que arranca en un minuto 12. Les quiero mostrar dónde están los eventos de legiones o cómo figuran. Pero bueno, por acá está el evento de legión. ¿Ven? En estos eventos van a farmear un montón de óvulos también. Así que si ustedes algún día dicen, se levantan un martes y dicen, quiero farmear óvulos, pero quiero ir por el mundo, farmeando. Hacer eventos de mundo. Bueno, tenés legión, tenés el Trotarreino, el Trotarreino es cada 15. Acuérdense, cada 15 minutos tienen el evento. Después se van, se van al de legión. Y bueno, hoy no quieren farmear ni en el Pit, ni se quieren encerrar en las Dungeons, en los sigilos, ni nada por el estilo. Pueden hacerlo farmeando óvulos en este tipo de eventos. ¿Estamos? Entre otras cosas, entre otras cosas, para mí, lo más rentable, yendo de primero a último, es Trotarreino, Pit. Eventos dentro de las mazmorras que se farmea mucho. Eventos de mundo. Y tiene este tipo de legión. Sí, perdón, que tiene estos eventos del mundo, como lo que acabo de explicar recién. Entre otras cosas, también lo pueden farmear en las mareas. Acuérdense que la dama sangrienta, la dama sangrienta, y el tema de los cofres, y todo lo demás, también se puede farmear bastante óvulos. Así que tienen todos esos eventos para farmear. Yo lo que más farmeé óvulos fue Trotarreino y Pit. En el Pit me farmeé prácticamente todo el óvulo del mundo. Todo, todo. Es entrar y salir, entrar y salir. Así que, con eso, van a tener muchísimo. Una vez dicho esto, y entren al proveedor de curiosidades, prácticamente van a tener asegurado muchos únicos. Y estos únicos te lo van a tirar con mejoras. Con afijos mejorados. Por ejemplo, yo saqué el, necesito, estoy usando la build de Toque de la Muerte, o Deep Touch, o Touch of Deep. Bueno, no sé, mi inglés es de Cabernícola, no me hagan caso. Y saqué la armonía de Behuaca. Me saqué al gordo Jacinto. Y encima, encima me saqué a la vara de Quepeleque. ¿Se entiende? Entonces, esta vara me la saqué acá. Y además, te lo pueden, te pueden tirar únicos con afijos mejorados. Esto, sí, esta mecánica está buenísima. Buenísima, porque ahora vas a poder gastar los óvolos, y los vas a poder usar tranquilamente acá mismo. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, tengo que sacar, no sé, las botas de Racanot, porque las que tengo son muy malas. O la vara de Quepeleque. Ustedes fermiando acá van a tener objetos únicos, ¿sí? Porque te facilita un montón, gente. Con esto te vas a armar toda la build. Yo me armé Toque de la Muerte, me lo armé todo, inclusive el anillo, prácticamente me lo armé acá, para poder mejorarlo, ¿sí? Todo esto lo mejoré, porque el que me tocó por el evento era muy malo, y hoy me tiró la armonía de Behuaca, me tiró la pechera de Jacinto, el bastón que tengo de Quepeleque me lo tiró acá, como pueden ver. Así que, nada, gente, esto es un muy buen farming de equipo único, ¿sí? Esto quiero que lo sepan, porque es realmente increíble. Porque ustedes, una vez que sean 60, una vez que ustedes se hagan 60, y dicen, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, vas a tener óvulos, porque farmeaste óvulos. Farmeaste óvulos. Entonces, con esos óvulos pueden sacar su primer arma, o su segunda parte de equipo que necesitan, y que sea una parte de un único para poder ir armando todo. ¿Se entiende a lo que voy? Así que, bueno. Ya terminamos con la parte del equipo. Para farmear experiencia, esto lo sabe casi todo el mundo, me va a decir, Campe, no nos enseñaste nada. Hay gente nueva que no lo sabe, el público se va renovando, y hay mucha gente nueva que ha entrado a Diablo por la expansión, que le ha gustado el juego, y no sabe. Pero hay algo que capaz que muchos no lo saben, aunque sean veteranos de acá del juego. Van a tener las cenizas del pase de batalla, y todo siempre a experiencia, para poder formar experiencia lo más rápido posible, y poder llegar a 60 de la manera más rápida posible. Todo esto lo van a acompañar con los ópalos. Los ópalos se consiguen en los eventos del Trotarreino, se va a conseguir en el evento, en la mecánica de temporada del Trotarreino, siempre vas a tener ópalos totalmente asegurados. Totalmente asegurados. Entonces pueden ir a los eventos del Trotarreino, que son cada 15 minutos, e ir sacando ópalos. O haciendo eventos del mundo, también les van a caer ópalos y todo lo demás. Así que principalmente en los Trotarreinos van a tener ópalos. Ahí siempre está, siempre asegurado. Entre otras cosas, también que yo les quería decir, es que tienen prácticamente, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, esto equivale, esto porque está potenciado con, ahora es multiplicativa, esto cambió. Esto se va sumando todo, te lo va sumando con la dificultad del mundo, y bueno, va escalando. Pero prácticamente creo que es como un 30, 40% más de experiencia, básicamente. ¿Sí? Con los NPC y los óbolos, van a poder farmear ítems únicos. Sí, van a farmear ítems únicos, como les expliqué. Gente, tienen la urna de curiosidades. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la probabilidad de recibir un segundo objeto, tras comprarle algo al proveedor de curiosidades. Así que, después de haberle subido a la experiencia, una vez que están en Endgame, y se quieren armar rápido, con el tema de los óbolos, por favor, le meten todos los puntos a urna de curiosidades. Esto, va a aumentar la probabilidad de recibir un segundo objeto. Realmente está roto el proveedor de curiosidades. ¿Sí? Está totalmente roto. Roto. Entonces, antes de hacer toda esta mecánica que yo les dije, recién que les expliqué, le dan todos los puntos a la urna de curiosidades, y van a sacar un profit de la hostia. Van a sacar un profit de la reputísima hostia. Y con eso van a poder farmear un montón de únicos, y aparte, con chances de que le caigan con afijos mejorados. Así que, importantísimo esto. Es un 2x1 de objetos. Exactamente. Un 2x1 de objetos. ¿Eh? Arrancando con lo de la experiencia, ¿sí? Arrancando con lo de la experiencia, tienen casi el 40%, 30, 40% que se va con urna de agresión, ¿sí? Con las cenizas. Tienen el 15% de los ópalos bullentes. El 15% de los ópalos bullentes. Y aparte, aparte de todo, ¿sí? Aparte de todo, tienen el elixir, que les va a dar un 8% de experiencia, ¿sí? El elixir con un 8% de experiencia, 8% de experiencia más. Y el incienso, que te da un 5% más. Sí, prácticamente es casi un 50% de experiencia. En los sigilos, ¿sí? En los sigilos, esto que está acá, hay un truquito. Que esto es nuevo de esta temporada y que mucha gente no lo sabe. Y es que, haciendo este tipo de sigilos, vas a tener chances de ver una fuente. De que aparezca una fuente que te va a incrementar el 15% más de experiencia. 15% más de experiencia. Sumado a lo que tienen todo, este bufo te va a durar por una hora. Pero eso no es todo. Porque ustedes haciendo sigilos, y que les pueda llegar a tocar la fuente varias veces, se estaquea. O sea que, mientras más sigilos haces, y más chances tengas de que te toque esta fuente, vas a estar escalando el bufo por una hora. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿sí? No sé cuál es el tope verdadero, porque yo pude tener hasta dos horas. Pero va escalando, ¿sí? Va escalando. Entonces, mientras más fuente, más chances tenés de que se vaya acumulando, ¿sí? Esta cantidad de horas para tener el 15% más de experiencia. Y créanme que un 15% más, cuando ya estás alcanzando los 200 de Paragon, porque en la barrera de los 200 a los 300 de Paragon, te vas frenando un montón, ¿sí? Empieza a bajar un montón el tema de la experiencia. Y ese 15%, créanme que es un montón. Vas a sentir la diferencia. Y si lo haces en Party, mucho más más la experiencia de Party. Vas volando, y el tablero Paragon empieza a mover, empieza a mover la aguja de cómo subir de level, ¿sí? Así que, importantísimo que si hacen mazmorras, saquen esto. Antes de arrancar cualquier farming de level, cualquier farming de materiales, cualquier farming de cualquier cosa, arranquen con los sellos de pesadilla, ¿sí? Sacan la fuente y van a tener el bufo por una hora o dos horitas. Y con eso van a farmear tranquilo lo que son los Paragon. ¿Sí? Lo mismo. Así que es como un guiñe al Diablo 2. La verdad que está bastante, bastante bien. Así que ahí van a poder farmear un montón y van a tener un montón de profit en cuanto a lo que es la experiencia dentro de Diablo. Van a poder farmear mucho, constantemente Paragon. Así que, bueno, gente, eso es todo lo que yo les quería comentar, más o menos, para que tengan una idea de lo que se viene, ¿sí? De lo que hay. Así que si ustedes me preguntan, yo les voy más o menos respondiendo.